En este momento está abierta la inscripción para dos cátedras abiertas. Esto es la posibilidad que nos da el Politécnico de abrir al público en general el cursado de materias de las carreras que tenemos de cursado diario. En esta oportunidad las carreras son Mecatrónica Industrial y Tecnología de los Alimentos, dos tecnicaturas universitarias, como dije, del Politécnico que depende de la Universidad Nacional Rosario y nos están permitiendo abrir dos materias que se llaman Organización y Control de la Producción y Higiene, Seguridad y Sanidad Ambiental. Ambas comienzan el cursado el jueves 25 de agosto a partir de las 19.15 horas. El cursado es en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada, número 421, doctor Pablo Tiscornia. Y pueden venir a anotarse al Centro Universitario de 7 de la mañana a 15 horas de lunes a viernes para conocer más sobre estas materias, para conocer más sobre el cursado. Son tres meses de cursado, un encuentro semanal de aproximadamente dos horas y que te deja un certificado del Politécnico, que seguramente si tenés algún trabajo relacionado con esta temática va a influir positivamente en tu currículum.